Y... ¿Qué pasó? ¡Cabras pichicanales y cónyugues! Me encuentro lo que es, feliz, contento, alegre y muy... Estamos en un nuevo video aquí en este suculento canal principal de YouTube Debido al éxito grande que tuvo los rangos militares de los CGOs en el universo de Gears of War Muchos, pero en verdad muchos de ustedes tanto por Facebook, Whatsapp, por Twitter me estaban dice y dice Piyotai por favor haz un video pero ahora de los locos Queremos saber qué rangos tienen los locos, cómo se clasifican, cómo se mueven, estrategias, todo Piyotai Por favor, me puse a leer, me puse a investigar y encontré algo muy interesante Los locos no tienen como tal rangos militares, ¿por qué razón? No los rige una política, los rige una jerarquía, es decir, no tienen gobernantes, no tienen presidentes Tienen reyes, reinas, sacerdotes y ese tipo de cosas Como tal, lo de los locos es completamente diferente Y como tal, no hay alguna tabla o algún seguimiento o alguna forma de saber quién manda mejor que quién Quiénes son los más altos, quiénes siguen y quiénes son los que supuestamente son los peones Los que podemos decir como no sé en este aspecto, los caballeros, los guardianes, los generales y cosas así No podemos saberla con exactitud, así que personalmente yo ordené a los locos conforme yo creo que deberían de ir Es decir, desde los peones, las criaturas que solamente se utilizan como montables O de cierta manera como bombas kamikaze Para hacer como señuelos hasta los más altos que es la reina mirra Así que ponte cómodo, ve por palomitas y refresco Ponte demasiado cómodo como tú te acomodes Te recomiendo que vayas y le digas a tu jefecita Jefecita, el día de hoy no vamos a hacer absolutamente nada No voy a ayudarte nada en la cena, no voy a ayudarte nada en el brindis Hasta que vea el video del Piyotai Así que ponte cómodo porque estos son los rangos jerárquicos Y además de esto, toda la jerarquía que existe junto con todas las especies De los locos de Gears of War Esta jerarquía va a estar ordenada de la siguiente manera Voy a poner desde las bestias que son utilizadas como para solamente montar Hacer señuelos o simplemente explotar Y de cierta manera solamente tienen un solo uso Y no piensan por ellas mismas Hasta las bestias que piensan por ellas mismas Saben que tienen que hacer, pueden articular palabras Y además de esto, tienen la capacidad de curar Además de que las bestias no las ordené de la mejor a la peor Simplemente las puse por grupos conforme a los tipos que existen Y además sus rangos que tienen Obviamente diré cada uno de ellos y explicaré cuál de ellos son los más poderosos O de cierta manera cuáles son los más importantes dentro de la jerarquía de los locos Empezamos con la categoría que me gustaría llamar otras bestias O simplemente utilizables Entre ellas, empezamos con lo que es el Brumag Sabemos que el Brumag necesita de dos tripulantes Uno, el cual lo dirige para saber a dónde ir Y el otro que dispara los misiles y las ametralladoras Corset El Corset es una araña básicamente de unos aproximadamente unos 7 a 8 metros Los cuales son capaces de crear agujeros de emergencia Y además de esto, de inundar excavadoras con un solo golpe Sembrador Locus El Sembrador básicamente lo que hace es sacar unas pequeñas bolas de tinta Las cuales se ayudan a tapar el cielo Esto hace que puedan interrumpir y hacer dañar las comunicaciones de los humanos Y así hacer que hagan contacto y avisen a otros humanos sobre la llegada de otros Locus Además de esto, de hacer que la comunicación sea dañada por muy muy largo tiempo Bestia de Asedio Las Bestias de Asedio básicamente son los sembradores modificados para Gears of War 3 Estos tienen una catapulta la cual hace que lance proyectiles llenos ya sea de basura O simplemente llenos de algún tipo de proyectil explosivo River El River es una bestia voladora que tiene como destino poder atacar y ser como señuelo para los tripulantes Además de esto, del transporte de los Locus Y necesita fuerza de dos personas Uno el cual maneja y dispare los proyectiles Y el otro que se encuentre como copiloto de apoyo con la ametralladora Blood Mount Los Blood Mount se utilizan solamente para ser montados y para transportar a los Locus Se dice que los Blood Mount son alimentados con restos humanos Los Infames o Desgraciados Los Desgraciados simplemente son utilizados para poder ser señuelo Es decir, son lanzados para poder distraer de cierta manera a los humanos Mientras hacen otro ataque ya sea por detrás, por el cielo O simplemente para poder hacer una distracción Mientras los Locus hacen una misión secreta Los Nemesis Los Nemesis son aquellos que son expulsados por los Sembradores Estos se encargan de dañar las comunicaciones Y además de tapar el cielo para así hacer que los Krill salgan a mitad del día Los Tinker Los Tinker simplemente son bestias con una bomba de herida al cuerpo La cual solamente se utiliza como para poder neutralizar, dañar y de vez en cuando matar a uno que otro enemigo humano Existe una variante de Tinker que son los Tinker salvajes Los cuales simplemente la única diferencia es que no llevan la bomba de herida a su cuerpo Y que tienen la capacidad para comer granadas o comerse algunas armas y llevarlas consigo en su interior Los Mangler Los Mangler son los enemigos que aparecen en Gears of War 3 Los cuales aparecen en la misión del submarino Que son aquellos Locus que se encuentran debajo del agua Los Serapins Los Serapins son unas pequeñas, digámoslo así, como tipo serpientes que se arrastran en el piso Las cuales cuentan con la capacidad de poder electrificar o electrocutar a su enemigo Su única debilidad es su cola Los Arrasadores Los Arrasadores son aquellas bestias que liberan lo que es la criatura de Mirra En este caso, el Tempest Estos Arrasadores supuestamente tienen como función solamente aturdir, herir a sus enemigos Y si llegan a ser muy heridos en la batalla Lo único que les queda es ser una bomba kamikaze ¿En qué aspecto? Calentarse lo suficiente y dirigirse a un enemigo para así explotar contra él Shibolev es la criatura que utiliza el General Khan para así avanzar durante su conquista a Halbobey Krill Los Krill son unas criaturas nocturnas Las cuales son muy dañadas por los rayos solares o rayos ultravioleta Se dice que los Krill están al servicio del General Ram Se puede decir que es su escudo protector del mismo Hydra La Hydra es la criatura de Scorch La cual lo lleva a todos los lugares y es con la que te enfrentas en Gears of War 2 Tempest El Tempest es la criatura de Mirna la cual te enfrentas en Gears of War 3 al final de la campaña La Barcaza de Bestias La Barcaza de Bestias es la que se encuentra en Gears of War 2 en la cual encuentras a Ty Calizo encerrado Y la Barcaza de Gas es la barcaza en la cual escapas para encontrarte después con DC Welding Ahora siguen todos los tipos de Drone Empezamos con el Drone Común el cual siempre aparece en todas las cinemáticas de Gears of War Y se puede decir que es como el peón más utilizado de todos los Locus ya que son los que más están en abundancia Y además de esto después de él conforme van comportándose y conforme van teniendo más sabiduría y más experiencia en la guerra Van obteniendo algún rango un poco más específico como los que veremos a continuación Existe la variante de los Drones Salvajes Los cuales son aquellos que ya no querían seguir órdenes de Mirna Y crearon su propia ideología Además de esto de sus propios, digámoslo así, ejércitos Y de cierta manera siguen teniendo la misma y el mismo trabajo que tenían con Mirna Siguen siendo los más comunes y los más reemplazables dentro de la Horda Locus Drone Francotirador Es un drone que básicamente como su nombre lo dice Utiliza un francotirador para poder matar a sus enemigos Lleva unos pequeños gogles para así aumentar la vista y su visión y así poder dar en el objetivo Jinete de bestias o Beach Raider, como tú lo conozcas Este tipo de Locus se encuentra siempre como montado encima de un Blood Mount Es decir, siempre va a ser este el que monte y esté encima manejando y dirigiendo a un Blood Mount Además de su casco característico, lo cual lo hace un poco diferente a los demás Locusts Volter El Volter se caracteriza por siempre utilizar una Voltock para matar a sus enemigos Además de que también el casco cambia Localizador Locus Como su nombre lo dice, el localizador se encuentra de localizar y de poder tener objetivos marcados Para así los Locus sepan qué estrategia utilizar y además de esto, cuál sería la forma más fácil Y obviamente la más sanguinaria posible para poder terminar con sus vidas de los humanos Artillero Los Artilleros son solamente los Locus que se dedican a utilizar las torretas ametralladoras Es decir, solamente este tipo de Locus puede usar las torretas debido a que para eso se han entrenado Mineros Locus Los Mineros Locus son aquellos encargados de las excavaciones debajo de la tierra Estos son de entre varios los que más se encargan de dirigir a los humanos esclavos Que se encuentran debajo de la hondonada para poder seguir cavando sus túneles Los Grappers Los Grappers son Drone Locus que aparecen en la campaña de la Sombra de Ram Este tipo de Locus se caracteriza porque son los únicos en poder utilizar y saber usar lo que es el arma One Shot El Cíclope o Cyclops Los Cíclopes o Cyclops se caracterizan por utilizar una Lancer y tener una muy buena habilidad con la motosierra de la misma Los Rage Los Rage son Locus Drone característicos de Gears of War Judgement Los cuales siempre utilizan el arma llamada Bridge Shot La cual es una marxa modificada con mayor daño pero sin ninguna mira Además de que cuando reciben cierto daño se enfurecen, tiran su arma y se convierten en una como tipo Berserker Que casi es imposible de poder dañarla Su punto débil cuando se enfurecen es su espalda Los Haunter Los Haunter básicamente son los cazadores de los Locus Aquellos que se encargan de ir a las aldeas más lejanas de la CGO Para así poder cazar humanos y poder utilizarlos como prisioneros Después de aquí solamente existen variantes Locus las cuales solamente se crearon para el multijugador Como tal no existen en los cómics y además de esto como tal desconozco muy bien su uso Entre ellos está el Haunter salvaje, el Merodeador salvaje, el Drone Trashball, el Minero Dorado y el Haunter Dorado Todos vivimos con la clasificación de los drones pero ahora vamos un poco más arriba de ellos Los drones que en verdad practican mucho el arte de poder matar humanos Además de esto tienen una forma muy táctica de poder realizar las ejecuciones que les digan sus superiores Si llegan a tener un poco de más de rango Ahora vamos con los drones los cuales tienen un rango un poco más fuerte, un poco más elitista Y además de esto se dice que ese tipo de drones son un poco más certeros y sanguinarios en sus ataques El primero de ellos es el Granadero Como su nombre lo dice es aquel capaz de utilizar las granadas para su beneficio Y hacer una explosión tan increíble que puede hacer que los demás se queden admirando Como con una simple granada puede matar a varios enemigos Después de este está el Granadero de Elite El cual supuestamente solo se utiliza para operaciones un poquito más especiales Y además de esto solamente es usado para cuando en verdad se necesita ganar una batalla Granadero incendiario es el drone que tiene además de granadas un lanzallamas equipada con un tanque de gasolina Para así poder quemar y asar a sus enemigos Después de esto siguen las variantes salvajes que es el Granadero salvaje y el Granadero salvaje de Elite Después de esto siguen los guardianes y los guardaespaldas de los más importantes mandatarios de la Horda Locus Entre ellos los Guardiaceron Primero que nada están los Guardiaceron comunes Los cuales son utilizados para meramente misiones un poco más específicas de protección A cierto tipo de mandatarios de la Horda Locus Y además de esto para poder ser acompañantes para los mismos Se dice que ese tipo de Teron utiliza solamente lo que es sus arcos explosivos Después siguen los Sentinel Aceron Los cuales supuestamente tienen una mayor puntería y mayor salvajismo al momento de matar a sus enemigos Después sigue la variante de los Theron salvaje Estos son Terons que ya no quisieron seguir órdenes de la Reina Mirra Y se volvieron salvajes y hacen sus propias misiones para su propio beneficio Después de esto siguen los Theron de Elite Estos solamente salen para acompañar al General Ram y así evitar que este sufra algún daño Después siguen los Guardias de Palacio Los cuales o usan una lancer o usan un arco explosivo Pero su objetivo principal es proteger a la Reina Mirra a toda costa Dentro de los Theron se encuentran dos mandatarios muy importantes Entre ellos sería el General Ram El General Ram se considera entre parte Theron y parte Boomer Por el simple hecho de tener la altura suficiente como un Boomer Pero ser descendencia de un Theron Y también el otro mandatario que se encuentra aquí Que también comparte genes es el General Karn El General Karn es mitad Theron y mitad Cantus Después continuamos con los Boomers Los Boomers son de cierta manera los tanques de los Locus Estos pueden aguantar diferentes tipos de oleadas de humanos Y además de esto nunca pueden parar de disparar y matar a sus enemigos Primero que nada está el Boomer clásico Que es aquel que utiliza un lanzagranadas o un Boomer Para poder matar a sus enemigos Después se encuentra el Butcher El Butcher utiliza la hacha para poder matar a sus enemigos Otro dato curioso que no dije hace rato Es que también los Theron salvajes utilizan la hacha De los Butchers en algunas ocasiones de la campaña de Gears of War 3 Después se encuentran lo que son los Grinders Los Grinders son los Boomers que tienen un poco más de elitismo Y se dice que ellos son los capaces de utilizar la torreta ametralladora Después siguen los Mauler Los Mauler son Boomers que utilizan un escudo Y además de esto una vara con una punta explosiva Para poder matar a sus enemigos Y con el escudo defenderse de los ataques de los humanos Después existe una variante de Boomer incendiario Que igual que el Drone granadero incendiario También tiene un tanque de gasolina Con un lanzallamas equipado para poder quemar a sus víctimas Después siguen los Maulers de élite Los cuales solamente salen en la campaña de la sombra de Ram Acompañando a este suculento general Para poder cumplir con su misión Y por último está el Framework El Framework también solamente sale con lo que es el General Ram En la sombra de Ram Este se encarga de llamar a lo que son los Sembradores Para poder crear el agujero de emergencia Y poner y así tener un lugar exacto donde posicionarlos Después siguen los Cantus Entre varios tipos de Cantus Primero están los Cantus comunes Los cuales tienen la habilidad de poder revivir O curar ideas de sus enemigos mediante su Canto Mágico Se dice que después de ellos siguen los Cantus Acorazados Los cuales son los más fieles a la Reina Y se dice que son los que tienen las tareas más específicas Y un poco más exclusivas que los demás Cantus Existe una variante de Cantus Que son los Cantus salvajes Los cuales como los anteriores salvajes No quieren seguir más órdenes de la Reina Y siguieron su propia ideología Entre los Cantus se encuentran dos generales muy importantes Entre los primeros se encuentra lo que es Scorch Scorch es un Cantus Shaman de más alto rango Y se considera como uno de los más salvajes Uno de los más sanguinarios Y además de esto uno de los más poderosos Dentro de los rangos de los Cantus También se encuentra lo que es el General Crown Recordemos el General Crown es mitad Cantus Y mitad Guardia Fero Después nos vamos con las mujeres de la Horda Locus Primero que nada la que utilizan para reproducirse Y después su mandataria más importante La criatura que utilizan para reproducirse Son las Berserkers Así es, si no lo sabías Las Berserkers son hembras Y son la que utilizan Para que así los Locus se reproduzcan Y tengan muchísimo más descendientes para pelear Y por último La que está hasta arriba de todos estos peldaños Y la que manda a todos ellos Y les dice que tienen que hacer Que no hacer Como hacerlo Y donde hacerlo Es nada más y nada menos Que la Reina Mirra La mandataria jerárquica Y la reina de todos los Locust Como te había comentado Como tal no hay unos rangos específicos No hay alguna De cierta manera Algún teniente Algún capitán Algún soldado Como tal es una jerarquía Cada quien tiene su propio trabajo Y debe cumplirlo Porque a eso se va a dedicar Por el resto de su vida No como tal Tiene un rango Tiene un oficio Y de ahí se va a guiar Para el resto de su vida No olvides Compartir este video Con todos sus cámaras Que mis canales y cónyugues Te recomiendo que me sigas En mis suculentas Y hermosas Preciosas y suculentas Hermosas redes De lo que son Mi suculento Hermoso Y fogoso Página oficial De Instagram Que me sigas En mi suculenta Página azul Comentarios Anaflépticos Y pajarito azul Bebé Que es en Twitter Que me sigas En mi página oficial De Twitter En la cual Estamos jugando Las campañas De Gears of War Y estamos Con la de Gears of War Judgment Además Que me sigas En mi página Oficial de Facebook Ya que si quieres Saludar en el siguiente video Tienes que regarme O comentar aquí abajo La palabra clave O mandármela Como mensaje En Facebook La palabra clave Para este tipo De video Será Horda Locus Así como lo escuchas Horda Locus Será la palabra clave Para el siguiente video Y como siempre digo El Pioteno Se destruye Solo se transforma Ya que él es Invincible Todo se donuts Jim Secret Cualquier pool Lo Lo Lo